El peronismo de los 70, donde, digamos, los que creemos que son ángeles de un lado y demonios del otro, no es tan así. Digamos que hubo ángeles que eran demonios, demonios que eran ángeles... No es así, no es así. A mí cuando se me habla de la teoría de los dos demonios, ¿sabés qué contexto? La teoría de los cuatro demonios. Claro. Perón, Isabel, Videla y Macera. Curiosamente, Videla y Macera fueron nombrados por Perón para sumarlos al aparato represivo que ya en 1973 estaba asesinando y desapareciendo personas. ¿Por qué Perón en un momento se cansó y decidió exterminar por afuera de la ley a esa juventud maravillosa que le había servido para desestabilizar a distintos gobiernos estando en el exilio? Digamos que, a ver, a mí me gustaría retrotraerme, si me permitís, a la época de Perón en España, ¿no? Perón en España, Puerta de Hierro, un Perón que empieza a estudiar. Yo lo he escuchado, por ejemplo, muchas veces al Tata Joffre, que es un personaje que también me interesaría mucho entrevistar para hablar de esto y de otras cosas. Un Perón que en Puerta de Hierro recibe a todos, recibe a peronistas, gremialistas, a un Galimberti, a un Firmenich. Perón que tenía la idea de que era un encantador de serpientes, por así decirlo, y que iba a poder con todos, porque todos somos peronistas, decía Perón, de alguna manera, ¿no? Muy interesante lo que estás diciendo. Perón les decía lo que ellos querían escuchar. Pero, pero, Perón avisó. ¿Qué quiero decir? Hay una escena que ocurrió en abril de 1973, abril de 1973. Todavía no había vuelto, es decir, no había vuelto de manera triunfal en este accidentado regreso que se dio en Ezeiza, donde se mataron tanto de un lado como del otro, aunque la mayoría de las víctimas fueron pertenecientes a la juventud maravillosa. Pero en abril de 1973, Firmenich y otros montoneros se juntan con Perón en Italia, antes de que Perón vuelva al país de manera definitiva. Perón, en ese encuentro, para dejarles en claro qué pensaba hacer con ellos, le contó a la orga, y esto no es joda lo que te voy a decir, ¿eh? El siguiente chiste. Les dijo Perón, en más, te lo voy a decir con la voz de Perón, Ustedes saben que en la familia judía, cuando el hijo varón cumple 12 años, se lo considera mayor. Entonces, el padre llama a su hijo Jacobo y le dice, Jacobo, Jacobo, ¿qué pasa, papá?, le pregunta al hijo. Hijo, como ya sos mayor de edad, tengo un regalo para darte porque vos tenés 12 años y es hora de que seas adulto. El regalo que te hice está arriba del ropero, anda a buscarlo. El chico, con toda la ilusión, va a buscar la escalera, se trepa arriba del ropero y dice, papá, acá arriba no hay nada. Entonces, el padre lo mira, agarra la escalera y se la quita de un tirón. El chico cae al suelo y cuando cae al suelo dolorido, desconcertado, le pregunta al padre, dice, no entiendo, y el regalo, hijo mío, el regalo es que no aprendas a confiar en nadie, ni siquiera en tu padre. ¿Y sabés lo que hizo Perón después de contarle este chiste a Firmenich? Sí. Te lo digo en serio esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo miró a los ojos con gesto paternal para que no quedaran dudas y le dijo, ¿entendiste, hijo? Esto lo contó Firmenich en un libro que se escribió, que es una suerte de biografía, entre comillas, no autorizada. Ahora, ahí hay un doble mensaje. Perón le dice, yo no confío en ustedes y ustedes tampoco confían en mí. No, claro, está diciendo, hijo, vos no tenés que confiar en tu padre, yo soy tu padre, vos sos mi hijo. Sí. Y después, y después, ya cuando volvió Perón y pasó lo de junio, ¿sabés qué chistes que hacían los montoneros entre sí? Sí. Esto es hermoso. Están dos montoneros enterrados con la cabecita afuera en el jardín de la casa de gobierno y viene el general y los mea. Y un montonero le dice al otro, ¿viste? Te dije que el general no nos iba a cagar. En esos dos chistes están sintetizados los 70, así te digo. Ahora, lo que pasa en los 70, y tal vez un poquito antes en la Argentina, de alguna manera es la prolongación de la Guerra Fría en el cono sur, podríamos decirlo, ¿no? No tengo duda. Nada más que es una guerra fría no tan fría, ya un poco más tirando a caliente. Tirando a caliente y con armas convencionales, porque ellos sabían, me refiero a Estados Unidos y la Unión Soviética, que si se peleaban, se acababa el mundo, porque tenían arsenales atómicos ambos bandos. Entonces decidieron continuar esa guerra de una manera más barata, si querés, y con menos costo para el mundo. Y se libró en todas partes del planeta Tierra, sobre todo en América y en África. Argentina, lamentablemente, bueno, padeció ese enfrentamiento con estos dos bandos que se mataron por esos dos sistemas de vida. Lo curioso es que acá se quiso hacer una revolución en el año 1973, cuando teníamos un 3% de pobres. indicadores que eran envidiados por los países nórdicos. Lo que te quiero decir, una revolución tan innecesaria, porque no había ese hambre que posiblemente quizás había en Cuba. Ahora, el... Después de que fue una acción de Fidel, no hacia el pueblo, pero ese es otro tema. El germen de esta revolución, podríamos decir, innecesaria o manijeada, tal vez venía en la proscripción al peronismo. Es decir, podríamos pensar que los montoneros toman un poco la inercia del peronismo proscripto, enojado, cansado, perseguido, los sucesivos gobiernos militares, los fracasos de Aramburu, de Ilia, etcétera, y tal vez con esa inercia comienzan su propio recorrido, su propia locura. Digo yo, para tratar... No, 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 está muy bien lo que agregaste. Mirá, es así. Tenés la revolución cubana de 1959. Tenés el macho francés del 68, ahí en Francia. Tenés la revolución sexual en los Estados Unidos. Tenés la proscripción del peronismo. Todo eso encendió distintas mechas que se tradujo en grupos armados que salieron a hacer una revolución que no se necesitaba. Por otro lado, por otro lado, yo a veces pienso que lo más absurdo de todo es que quienes más clamaron por el regreso de Perón eran quienes no habían vivido su gobierno. A lo sumo habían sido chicos de primaria cuando Perón estaba en el poder. Y cierto, se criaron con libros que terminaron formateándolos de una forma que creyeron eso que leyeron. Pero la realidad es que ninguno de ellos había estado en la vida real. En la vida real estaban los padres que eran antiperonistas. Y eran antiperonistas porque lo habían padecido a Perón. Te cuento algo. Un día entrevistamos a Fiorella Lombardo, que es una señorita que me imagino que es K. Ella es cantante. Tenía una presencia en las redes importante. Ella en un momento de la charla, hablando justamente del peronismo y de Perón, analoga peronismo con izquierda. Y yo le digo, no, no, perdón, le digo. Un momento, le digo. Si hay alguien que es de derecha es Perón. Me dice, no. Y se me rió. Como que tenés que ir a leer libros de historia. Le digo, no, me parece que estás equivocada. ¿A qué voy con esto? Voy a otra charla que tuvimos muy interesante con Fabián Calle, que es politólogo. Al arranque, porque yo le dije, mira, me gustaría hablar sobre peronismo, sobre la década del 70. Me dice, bueno, me dice, este es el objeto de estudio clásico de mi actividad. Lo primero que me dijo fue, que la figura de Perón, en su primer y segundo gobierno, geopolíticamente significaba justamente el reaseguro de que no iba a entrar el comunismo en lugares como en la Argentina. ¿Qué opinás vos de esto? Es decir, Perón como una especie de figura que estuviera, digamos, garantizando la ausencia de movimientos de izquierda en la Argentina. Estoy hablando del primer y segundo gobierno, ¿eh? Pero no tengo ninguna duda en lo que te voy a decir ahora, que coincide con lo que vos estás diciendo. Sí. Juan Domingo Perón fue un militar que, primero, escondió y protegió a genocidas nazis. Montó, durante sus gobiernos, estos dos que vos señalaste, centros de detención y tortura. Uno en la penitenciaría de la calle Las Heras, el otro en la comisaría de Vicente López, que le decían la gestapo. Además de haber llevado un exterminio adelante, el de la comunidad piragán en 1947, hoy es crimen de lesa humanidad. Sí, señor. En 1979, después que le hubo un órgano de exterminio llamado Alianza Anticomunista Argentina, Alianza Anticomunista Argentina, que inició su segundo genocidio. Explícame de dónde sacan que Perón es la izquierda. Es insostenible. O sea, en esta descripción está claro que es un hombre que era de derecha. ¿Cómo? Hasta allá. Sí. Yo te voy a decir algo. Para mí, la izquierda y la derecha son esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Pues son estatistas, apuestan por ficciones totalizantes. Totalitarios, claro. Van por todo. Persiguen al que piensa distinto para encarcelarlo, asesinarlo, torturarlo y o desaparecerlo. Estos son resabios medievales y nacieron del odio al liberalismo. Por eso, cuando hoy me hablan de izquierda y derecha como algo distinto, después en la praxis, bueno, la realidad te viene a contar otra cosa. Son muy parecidas. ¿Tan cuál es la diferencia en realidad? La izquierda no tiene la propiedad privada para el súbdito, no para el rey. Sí, claro. La derecha tiene la propiedad privada, pero si tiene que quitarte tu departamento porque lo quiere el rey, te lo quitan. ¿Qué te quiero decir? Son muy parecidas. Ahora, en lo cotidiano... Pero está más cerca de ser, no. Es directamente... Claro, en lo cotidiano analogamos mucho derecha con liberalismo. Es como que son sinónimos y no están así. Sí, salió falsamente la izquierda para desprestigiar al liberalismo. No tengo dudas de eso. El liberalismo está más allá de la izquierda y la derecha. ¿Vos sabés que nombraste el episodio de los Pilagá, que murieron, no me acuerdo cuántos miles, allá en el norte? No me lo pudieron contar. Ahora, yo sé que Perón, por ejemplo, les entrega el bastón de mando a los mapuches en el sur. No me acuerdo, ahora no tengo la fecha. Y creo que les da una reserva. Digo un poco para pensar el derrotero de un presidente, de un representante del Estado y con todo el tema mapuche que está pasando ahora en la Patagonia, ¿no? Qué increíble esto. Las vueltas del destino. Las vueltas del destino, sí. A mí cada vez me cierra más la idea de que Perón no era nazi, sino que fue un instrumento de los nazis. Yo creo que en algún momento los alemanes se vieron por perdidos y encontraron la posibilidad de refugiarse y armar este paraíso libre de judíos, como fantaseaban estos psicópatas, en América Latina. Y me parece que Perón fue elegido por ellos y no al inversa, no, que Perón simpatizó con los nazis. Porque su jefe de campaña, un reconocido nazi. Se le abrió la puerta a todos los genocidas nazis. No vino Hitler, pero aún así hay gente que dice que sí, que estuvo en la Patagonia. Pero la realidad es que se escondieron acá desde el número 2 para abajo. A mí me hace pensar que el pacto era mucho más grande y que no obedecía simplemente a recibirlos porque simpatizaba con el ideal carmano. Me parece que el vinco era mucho más estrecho. Porque de otra manera no se explica que él tenga como, llamémosle, digamos, gente banquero, como banquero de su propia campaña política a un reconocido nazi como fraude. Entonces, a mí eso me hace pensar. Me hace pensar que efectivamente había algo más. Si no nos hubieran podido esconder en nuestro país tantos nazis, evidentemente algo sucedió que excede ese razonamiento lineal que simplemente, bueno, todos los países del mundo recibieron nazis. No, acá en Argentina se recibieron a los genocidas. Se recibió a muchísimos genocidas, no a un par. Eso me cuenta que había una relación mucho más estrecha y hasta te diría comercial. Porque además, su banquero era un reconocido nazi que había huido de Alemania y que Perón lo protegió y hasta evitó que lo extraditara. Sí. Quiero decir, vos naciste, vos tenés 53 años, ¿digo bien? 52. 52. Bien, bueno, es llamativo. Yo pensé que tenías más años, pero no por el aspecto, porque tenés un aspecto jovial, tampoco te voy a tirar flores, pero voy a esto. Un tipo de tu edad, o generalmente, estos temas están más dedicados a personas de más años, gente que ha nacido antes de los años 60. Me impresiona mucho lo que has investigado, lo que sabés. Ahora vamos a volver a hablar de la película. ¿Cómo era el vínculo entre Franco y Perón? ¿Tenés idea de cómo fue eso? Yo creo haber visto un video, que no lo encontré más, pero lo vi en YouTube, de... Yo no me acuerdo... Puede ser... Estoy pensando... Bueno, un video que de alguna manera hablaba del vínculo entre Franco y Perón. ¿Cómo fue ese vínculo? Mira, cuando Perón llega a España, que llega con la chavila, el primer planteo que le hace el generalísimo, que en España estaba por encima de él, es... Vos acá no podés vivir en concubinato, te cajas, sí o sí. Y Perón, que ya estaba cansado de dar vueltas por el mundo, porque no te olvides, que llega a España ya como último lugar para encontrar una suerte, si querés, de casita, donde poder echar raíces y quedarse a vivir ahí. Sí, porque de todos los lugares lo rajaban, en algún momento la cosa se complicaba y tenía que irse. Entonces ahí, cansado, decide casarse con Isabel. Eso es muy interesante, porque uno piensa que ese matrimonio surgió por interés mutuo, y en realidad quien la organizó en definitiva fue Franco, porque Franco le dijo, si no te casás, te vas. Y Perón ya estaba podrido de seguir dando vueltas por el mundo, y termina casándose. Pero, digamos, Perón sabía que lo estaba cobijando, bueno, un dictador, una persona que... Sí, de hecho, yo tengo declaraciones delante de mí, no en este momento, pero las tengo guardadas, que salieron publicadas en los distintos diarios, donde Franco decía, yo soy peronista. Los tengo, este es el cual... Pero es una, digamos, si habláramos con un peronista ortodoxo, suponete que lo tuviéramos acá en esta conversación, ¿qué diría un peronista ortodoxo? Es un trago amargo, digamos, dentro del amor que puede tenerle a la figura de Perón. Sí, yo cuando descubrí que el peronismo es un movimiento inflacionario, devaluatorio, empobrecedor, ajustador, genocida, y violador sistemático de los derechos humanos, cualquier cosa que pueda decir sobre Perón, esto tiene tanto peso que pasa a un plano absolutamente menor, ¿no? Claro. Ese día que su matrimonio fue por conveniencia, aunque el mismo Franco se definía como peronista. La realidad es que todo esto fue el peronismo. ¿Qué hacen los boludos? Pero si vos analizás los distintos periodos de Perón en el poder o de peronismo en el poder, te vas a encontrar con grandes devaluaciones, con mucha inflación, porque una cosa es consecuencia de la otra, y te vas a encontrar con genocidios, el de 1947, el de los pilagás, que estuvimos recién hablando, y el de 1973, porque el exterminio comenzó en 1973. Pero esto es algo que me parece importante señalar. No es que me parezca a mí. Lo dijo la justicia. Lo dijo el informe final de la CONADER. Lo dicen las abuelas que buscan a nietos nacidos en 1975. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto está por encima de las subjetividades. Porque, en definitiva, estamos hablando de hechos que fueron certificados a través de fallos judiciales. Es inopilable. Claro. No me importa lo que yo siento. Esto está por encima de todos. Bueno, si yo me baso en esto, sí, no me queda mucho para rescatar del peronismo. Que algunos se empeñen en rescatar, no sé, el aguinaldo. Pero vos rescatás el aguinaldo y te olvidás que Perón, en 1946, cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes de colores. Y de esa manera, en Argentina, y eso tampoco te lo dicen, se desató una inflación inédita, al punto tal, que el dólar estaba en 1946, cuatro pesos, pasó a costar en 1955, ¿sabés cuánto? 32 pesos. Subió un 700%. Un 700% en 10 años. Increíble. Increíble. Cuando el dólar prácticamente en Argentina nunca subía. Y el dólar es un indicador de inflación porque precios y dólar van de la mano. Lo estás viviendo ahora y lo has vivido en otras épocas también. Bueno, esto pasó porque Perón comenzó a imprimir billetes de colores. Generó una bestial devaluación que después se tradujo en subas constantes del dólar que terminó pasando de 4 a 32, un 700%. Esto es un dato objetivo. No se puede discutir. La cotización del dólar está por encima de cualquier sensación que podamos tener.